Muy buenos días a todos. Soy un yo que sé Andrés Loquen de Rosé, hoy les traigo un vídeo todo de 5 animales que predicen la muerte pues compás empecemos. Lechuza. Esta creencia se originó en la época de la conquista de América, cuando algunos monjes católicos afirmaban que estas aves eran animales del demonio y que acompañaban a las brujas, mientras éstas hacían de las suyas por las noches. Murciélagos. De acuerdo a UCMX, para varias culturas prehispánicas, incluidas la azteca y la maya, los murciélagos eran animales relacionados con el mundo de las tinieblas y con la muerte, por lo que sucede algo muy. Anuncio de que alguien cercano a esa familia morirá. Caballo. Los antiguos dichos aseguran que si un caballo negro posa su mirada sobre una persona durante el cortejo fúnebre de otra, está anunciándole que la muerte lo acecha de cerca. Wee ahora le diré el animal que predice desastres. La idea de que los animales puede predecir que está a punto de ocurrir un desastre data de miles de años atrás y las anécdotas sobre este particular persisten hasta hoy. Tras el terremoto y posterior tsunami en el océano Índico del 26 de julio de 2004, informes llevados desde el sureste asiático hablaban de elefantes, búfalos y otro. Animales corriendo hacia tierras más altas. Bueno sé, creo que me tengo que despedir. Ahora los tengo que dejar. Besos. Hasta luego.